¡Amor, ni te de mi miedo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Amigo, gracias por estar aquí. Eres una persona increíble en estos pocos años que nos conocemos. Eres un sol para todos nosotros. Eres una luz muy especial, debo decir, muy, muy especial. Eres como oro. Y te voy a cantar lo que se canta en mi tierra, que yo he nacido en Chile, no muy lejos de su tierra. Lo que se canta en mi tierra cuando alguien tiene cumpleaños. ¡Cumpleaños! 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 ¡Por muchos años! ¡Por muchos años! ¡Feliz cumpleaños! Vamos a cantar ahora todos pero con ganas ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Tengan unas fotos! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo la canción esta! ¡Venga! ¡Venga! Gracias por venir Muchísimas gracias a todos por venir y por estar en mi vida y por formar parte de mi vida a todos mis amigos, mis amigas de verdad me siento muy querida me siento... llevo poco tiempo aquí pero he hecho una gran familia y la verdad que agradezco mucho que todos hayáis tenido ese poquito tiempo de vuestras vidas que sé que es muy... el tiempo lo más valioso que tenemos y que estéis aquí y que estéis compartiendo conmigo la verdad que muchas gracias y con mi familia muchas gracias a todos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!